Pues hoy vamos a poner de manifiesto de nuevo la necesidad que tenemos los militares, los trabajadores de las Fuerzas Armadas, de que se nos reconozca unas retribuciones dignas. Hemos visto a lo largo de los últimos, sobre todo, en todo el tiempo, pero en los dos últimos años, yo creo que la sociedad española es consciente del gran trabajo que hemos venido desempeñando. El COVID, la operación Balmis, rastreadores, Afganistán, Ceuta, Melilla, Las Vallas, ahora La Palma, La UME, Filomena, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que la sociedad ya sabe y vemos que somos el comodín de utilizar del Ejecutivo para todas esas situaciones. Nosotros lo hacemos gustosamente, nuestro cometido es servir a la ciudadanía, pero creemos que debemos de tener unas retribuciones dignas. Yendo hacia allá, por favor. Muchas gracias. Gracias.